Música Bueno gente, arrancamos un nuevo video de acá mostrándole lo que me trajo mi amigo César unos vasos para mi colección que tengo de diferentes vasos este de Peppa Pig salieron varios vasitos este de Dustin de Stranger salió este de Princesas de Disney y salió este de Mini así que bueno muchas gracias César por estos regalos suscríbanse en gente vamos que vamos por los dos mil suscriptores falta mucho pero bueno hay que empezar a sumar compartan los videos denle like mil gracias por todo el apoyo les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en un nuevo video ¡Chau! 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 ¡Gracias!